La chelita de esta tuñera Ah, si me acuerdo de eso La señora de ahí nos dio un apuntadito de ver como picaba por encima de la ropa ¿Puedo no podemos rebajar de los cartas? De tanto Falta poco hasta allá Un kilómetro Como un kilómetro ¿Esto no se ve el cuello? ¿Se ve el cuello? Si Vamos a salir Vamos a salir Como chicharrones ¿Es la ama verdad? El otro día yo estaba No me acuerdo de ayer Estaba viendo un programa Creo que es en la Ciudad de México Pero en las Cierras por ahí La sal No es de la salina Así como de aquí De mina Dice que ese lugar En un tiempo pues estaba Estaba Había mar ahí Entonces Pues pasaron muchos millones de años Y la Se hizo Se elevó Esa parte Y la sal quedó En la parte de arriba Si hace mucho tiempo Entonces lo que hacían es Ahora En unas piletas En la parte de abajo Hay una Donde Agua Sacan el agua Con unos baldes Llenan las piletas Las piletas grandes Así Y todos los minerales Y toda la sal Y todo se queda ahí En esa En esa sal Pero no es del mar Pues es del agua Del Se quedó hace millones de años Así como esto Pues que si Echaras aquí agua Aquí va a salir sal Ahorita me acuerdo Ya ves que ahorita te recomiendan Ay Que la sal de mar es mejor Ajá Como te dicen Ay pues de donde más no Es que no nada más hay de mar Ándale Hay de minas Y ellas sacan color El rosa Sal acá Como de cuatro tipos de sal La que es completamente blanca Una cafecita Una rosa Y de otro color Ah la de... Lamentada esa de... La rosa esa que... Que a veces dicen que... Del Himalaya Que es cara Ajá Esa que compran Es que no es original Porque la... Y una es así como esta Como esta Cafecita así Café, café, café Café así como es Y otra blanca Blanca, blanca Blanca Ah y después de las piletas esas Pues ahí la dejan Como las piletas están por aquí así De profundidad De profundo Se evapora bien rápido Y quedan las... Las sales Y lo... Con una pala lo van recogiendo así Y luego las meten Las dejan en una canasta Para que se escurra ahí Y ya queda blanca Blanca, blanca Pero en canacitas chiquitas No creas que es tan grandes Pero si es cierto Hay gente que dice Pues la salina pues del mar Pero no, esa no Y ya el muchacho Que estaba explicando ahí Pues dijo que... Porque hace millones Millones ¿Cuántos millones de años Estaba... Ahí había mar pues Pero... Subió No, yo... Yo vine a comentarle eso Sobre la sal Que no es la sal Desde el mar O sea... No me pregunté ¿Dónde la vi? ¿Sabes que me encanta ver cosas? Sí Y mire eso Porque ahí está Sale la salida ¿Dónde? ¿Dónde la traen de por allá de...? ¿Dónde la traen de por allá de...? ¿Dónde está en la India? ¿En la India? Por allá Pues abarca Que acabaran... Vean... Varios continentes... Países... Pero allá como lo va a sacar Si está todo congelado No sé ¿Y esa salida es la que...? Ah... Sí, como esta... La venden... La venden... Sí, la venden... Y ahí decía... Si quieres comprar sal... Marquete la mano por paquetería. Y una rosita, rosita completamente rosa y otra así. Y una gran remota. Ajá, sí. Y otra blanca. También de las cinco ahí te lo he olvidado con las remosales de aquí. Sí. También para bañarte, haces como en las tinas le pones sal. Yo le pongo cuando con los pies ponemos... O si tienes hongos. También si tienes hongos los metes en una olla, agua caliente y le eches sal. Y luego ya cuando limpien las piletas. Estaba diciendo ayer muchachos. Cuando limpien las piletas para volver a echar agua. Ya que sacaron toda la sal.